La lucha contra el dengue continúa en Ecuador. La campaña de alguna forma se incrementa desde el gobierno nacional y varias instituciones en la búsqueda de frenar este problema que de alguna forma está afectando a varios sectores de la población, entendiendo que empiezan las lluvias y con ello pues la acumulación de agua y complicaciones. En este sentido, la institución dedicada al tema de salud viene trabajando insistentemente en erradicar residuos de agua y lo han hecho en forma conjunta, tanto Ministerio de Salud Pública, el gobierno municipal, el cuerpo de bomberos, los agentes de control, en fin, todo el mundo se une. Ahora, el que falta efectivamente es usted en calidad de ciudadano, porque debemos poner también nuestra parte, mi querido segundo Zambrano, a propósito, ya viró los floreros en su casa, eliminó las llantas, los residuos de agua que había. Por supuesto, eso es responsabilidad ciudadana, como lo hemos manifestado, no, no es que la autoridad o en este caso el encargado de control vectorial, como los vemos allí, vaya a la casa y le tenga que dar este, virando los floreros, retirando todo aquello que acumula agua. Entonces, no, hay que ser responsable con uno mismo, con la familia, eso es parte también de la actividad y o la de la corresponsabilidad ciudadano, autoridad. En ese sentido, se ha procedido en determinados sectores, al menos a cumplir con el trabajo de la fumigación, esto de alguna forma frena en parte, pero lo que más frena, indudablemente, la presencia es esto, evite la acumulación de agua en tanques, si la tienen tanques, en tinas, tinajas, por favor, tape, evite. Hay gente que construye la piscina o la deja en la parte externa, no le ponen ni cloro, ya parece criadora, o como dice uno, para cultivar tilapias. Entonces, eso permite la acumulación. En todo caso, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud? Conversamos con el doctor Francisco Ayala, ¿qué nos dijo al respecto? Sí, bueno, hasta la semana epidemiológica anterior tenemos dos mil trescientos casos aproximadamente, como Cantón Santo Domingo, estamos viendo un incremento semanal aproximadamente de doscientos casos. Eso todavía nos sigue levantando en alerta, pues, porque seguimos viendo muchos casos y no vemos esa corresponsabilidad en cuanto al cuidado, a la eliminación de criaderos. Como institución estamos trabajando todos, pues, el municipio sigue haciendo su parte en la parte comunicacional, en la parte de las mingas, nosotros igual en la alerta epidemiológica, en la promoción de la salud, en la información. Pero todavía vemos que nos sigue faltando un poco más y por eso seguimos intensificando. Semana a semana estamos analizando cómo va el perfil epidemiológico. En esta semana, pues, ya se está adhiriendo, se podría decir, una parroquia adicional acá en el Cantón, con un número de casos un poco aumentado. Lo que ya nos sigue dando en alerta de que no podemos descuidarnos, de que debemos seguir trabajando, de que debemos seguir cuidándonos entre todos para evitar que el dengue siga aumentando. Tomando en cuenta también que las condiciones climáticas en estas dos últimas semanas, pues, ya cambiaron, ya no tenemos solo sol, ya tenemos un poco más de lluvia. Y eso hace que pudieran, en cualquier momento, acumularse mayor cantidad de depósitos de agua y que eso pueda provocar mayor criaderos de mosquitos. ¿Se ha concentrado en alguna área de pronto mingas, abatización o, de manera general, se está cumpliendo la labor en territorio? Bueno, lo que es el control vectorial se lo realiza dependiendo de los casos que se está determinando, donde ellas dengue con signos de alarma o dengue grave, se priorice esos sectores para hacer lo que tiene que ver con la abatización. En estas condiciones climáticas, lastimosamente, no podemos hacer fumigación porque la brisa lo que va a hacer es que se va a llevar el insecticida. Tenemos planificado ya en los siguientes días salir a hacer con fumigación ambiental también. Entonces, esperamos ir viendo que nos ayude un poco las condiciones climáticas también, pero el trabajo de promoción de la salud, que es el indispensable, pues, lo seguimos trabajando y hemos intensificado el trabajo en cada uno de los centros de salud, en los cuales se van a realizar mingas en territorio, se van a realizar las mingas generales a nivel cantonal y el trabajo de comunicación. El aporte de la ciudadanía también es fundamental, ¿no? ¿Sí se brindan las facilidades o de pronto hay resistencia en algunos sectores? Bueno, lastimosamente entendemos la parte de seguridad. Muchas veces nuestro equipo de control vectorial no es recibido por miedo a la inseguridad, porque podrían, en algunos casos, personas suplantar nuestro trabajo y querer hacer algún otro tipo de acto delictivo, pero seguimos nosotros trabajando, a pesar de que no tengamos ese apoyo, primero por seguridad, y segundo porque todavía como que nos falta crear esa conciencia y esa corresponsabilidad social. No es solamente que los demás hagan, sino yo lo primero que pueda hacer en mi territorio, en mi domicilio, para poder yo también apoyar a la comunidad y a la sociedad. Preocuparse como ciudadanos, ¿no? Intradomiciliariamente, porque como lo decimos nosotros en nuestros noticieros, es inaceptable que tenga que ir a una autoridad o a ir limpiando el patio de una casa. Exactamente, ahí ya tenemos que ver mucho, y por eso hablo mucho de la corresponsabilidad social, en la cual tenemos que trabajar adecuadamente en lo que yo tengo que hacer en mi domicilio, en mi metro cuadrado, como se dice vulgarmente, para que los demás también puedan tener ese mismo trabajo y poder sacar adelante mejor esta etapa de emergencia que tenemos. ¿Solamente en área urbana, parroquias urbanas, ha habido complicación o de pronto en algunas parroquias o no? No, espero los datos extraoficialmente, tengo de que estamos también en el área rural teniendo algunos aumentos de casos. Estamos trabajando, espero el reporte oficial el día de mañana ya para poder tener las cifras actualizadas y con eso pues a ver cómo vamos a orientar el siguiente trabajo de esta semana. Importante la actividad del trabajo en territorio, no control vectorial básicamente, y también el mensaje a la ciudadanía muy claro en relación a esto, el dengue, pero también hay otras actividades adicionales que se vienen llevando a cabo, entre ellos, bueno, el fenómeno del niño se acerca, y al respecto, ¿cómo está la coordinación interinstitucional, Ministerio de Salud Pública, el contingente, esto manifestó? Bueno, nosotros desde el primer momento en que se levantó la alerta del posible presencia del fenómeno del niño, pues ya nos hemos activado interinstitucionalmente, tenemos algunas mesas de trabajo ya, en la cual vamos viendo las necesidades también, qué es lo que dispone cada una de las instituciones para poder enfrentar en este caso. Además de esto, con la alerta de dengue que nosotros tenemos, intensificamos el trabajo más que nada, educo comunicacional, irnos preparando para realizar en algún momento que se requiera ciertas compras, dependiendo cómo vaya las patologías o cómo vaya el trabajo epidemiológico, ir verificando cuáles van a ser las necesidades, pero estamos preparándonos un poco más de lo que todos los años ya nos venimos preparando. En este caso, la articulación y de paso también el acercamiento con los ciudadanos, ¿no?, para generar conciencia porque es corresponsabilidad. Exactamente, aquí somos corresponsables todos, instituciones públicas, instituciones privadas, los... Sí, bueno, hasta la semana epidemiológica anterior tenemos dos mil trescientos casos aproximadamente. Mire usted, dos mil trescientos casos aproximadamente son los que hay de dengue, y adicionalmente un incremento de doscientos casos es lo que se ha tenido y así lo dio a conocer precisamente el doctor Francisco Ayala, quien es el director del centro de salud, digamos, del director distrital de salud en Santo Domingo. Bueno, ¿qué hacer, mi querido segundo sombrano? Bueno, no, lo mencionaba en la primera parte, en lo que se refiere al dengue, pues preocuparse intradomiciliariamente, es decir, para hacerlo entendible, en su casa, internamente, en el patio, en la terraza, en fin, donde usted de pronto tenga algún recipiente que acumule agua lluvia, ojo, agua lluvia, porque en agua limpia es donde se reproduce el mosquito, no es en el agua que esté estancada, muchos dicen, no, en el agua estancada, ahí es el criadero de los mosquitos. También en el agua estancada, o sea, en todo lado donde se acumule agua y esta no circule, ahí se reproducen los vectores, eso es así, mi querido segundo. Bueno, en la práctica ahí está, entonces, tome las debidas precauciones, si usted tiene cisterna, lávela en un lapso de tiempo, eso es importante la recomendación, y siempre... No bote la tapa, vaya a terminar dañando. Claro, eso sí, sobre todo, y sí, se lo da, ya no hay problema, vaya a Lubrifer, ahí encuentra de maravilla. Los tanques rotoplast, los efectivos, solo en Lubrifer. Las noticias más destacadas. En las voces de los protagonistas. Periodismo con responsabilidad. Toda la información que usted desea saber, está aquí en La Mega, noventa y dos punto nueve FM, radio y televisión.